Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tú veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tú veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte 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 Mirando de frente Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las albes en la noche Como la estrella y los olivos ¿Sabes lo que dicen por ahí? Pobre Ruiseñor, ¿dónde ha caído? Dicen que estoy ciego por tu amor Y que tú juegas conmigo No te pido cuentas corazón No quiero saber quién es tu dueño Dame lo que tú me puedas dar Corazón, que yo lo acepto Me basta por un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No me basta con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo ¿Sabes lo que dicen por ahí? Pobre Ruiseñor, le han sometido Dicen que estoy loco por tu amor Y es verdad, loco perdido Y es verdad que a veces creo morir ¿Quién te crees que soy? Yo tengo celos Pero un día tuve que elegir Y ya ves lo que prefiero Me basta con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Con eso me quedo yo Con eso me quedo yo Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Me basta Con un poco de tu amor Ya lo pasado Pasado No me interesa Ya me sufrí y lloré Todo quedo en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Tengo en la vida Por quien vivir Amo y me ama Y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Es el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y con tu amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Qué feliz estoy Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya olvidé Soy feliz Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y con tu amor Y con tu amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Yo le dije adiós Ya olvidé Ya todo he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tú veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tú veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y cuarenta y cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Cuarenta y veinte Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutara sin mí Quiero perderme Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Delante de la gente Me da coraje verte Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutara sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche 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 Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella y otro día. ¿Sabes lo que dicen por ahí? Pobre ruiseñor, ¿dónde ha caído? Dicen que estoy ciego por tu amor y que tú juegas conmigo. No te pido cuentas corazón, no quiero saber quién es tu dueño. Dame lo que tú me puedas dar, corazón, que yo lo acepto. Me basta con un poco de tu amor. El que tengas escondido, el que nadie haya querido, que a mí no me importa. No me basta con un poco de tu amor. Con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado, con eso me quedo yo. Sabes lo que dicen por ahí. Pobre ruiseñor, le han sometido, dicen que estoy loco por tu amor. Y es verdad, loco perdido, y es verdad que a veces creo morir. ¿Quién te crees que soy? Yo tengo celos, pero un día tuve que elegir, y ya ves lo que prefiero. Me basta con un poco de tu amor. Me basta con un poco de tu amor. Me basta con un poco de tu amor. El que tengas escondido, el que nadie haya querido, que a mí no me importa. Me basta con un poco de tu amor. El que tengas escondido, el que nadie haya querido, que a mí no me importa. Ya no me basta con un poco de tu amor. Con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado, con eso me quedo yo. Me basta con un poco de tu amor. Me basta con un poco de tu amor. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Me basta con un poco de tu amor. Ya me sufrí y lloré. Todo quedó en el ayer. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir. Amo y me ama, ya nunca más estaré. Solo y triste otra vez, el ayer. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y con tu amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Hoy, ya olvidé, ya olvidé. Ya todo he olvidado, ya todo el pasado. Ya le dije adiós. Ya le dije adiós. Ya le dije adiós. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y con tu amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Hoy, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Ya todo he olvidado, a todo el pasado. Ya le dije adiós. ¡Suscríbete al canal! Ya le dije adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tú veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tú veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Me da coraje verte Igual de un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de la mañana Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Sabes lo que dicen por ahí Pobre ruiseñor ¿Dónde ha caído? Dicen que estoy ciego Que yo lo acepto Que yo lo acepto Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido Con un poco de tu amor El que nadie haya querido ¿Dónde ha caído? ¿Sabes lo que dicen por ahí? Pobre ruiseñor Pobre ruiseñor Pero un día Pero un día tuve que elegir Y ya ves en la noche Y ya ves lo que prefiero Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con lo que hayas guardado Con eso me quedo yo Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Me basta Con un poco de tu amor Ya lo pasado pasado No me interesa Ya me sufrí y lloré Todo quedo en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Tengo en la vida Por quien vivir Amo y me ama Ya olvidé Ya nunca más estaré Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Es el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y con tu amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Qué feliz estoy Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya le dije adiós Soy feliz Soy feliz Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y con tu amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya olvidé Hoy Ya todo he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tú veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano, camina conmigo Mirando de frente Me da coraje verte igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso delante de la gente Me da coraje verte después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos me pongo como un loco Y se me va la vida al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutara sin ti Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella en los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Y hablarte lo preciso delante de la gente Me da coraje verte Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Quiero perderme Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutara sin ti Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella en los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como la estrella en los sonidos Y jamás separarnos jamás Y jamás separarnos jamás Como la estrella en los sonidos Como la estrella en los sonidos Y jamás separarnos jamás Cuando se pierde la noche Yo te quiero Ya, ya, ya Ya, ya Como la estrella en la noche Como la estrella en los sonidos Sabes lo que dicen por ahí Pobre ruiseñor, ¿dónde ha caído? Dicen que estoy ciego por tu amor Y que tú juegas conmigo No te pido cuentas corazón No quiero saber quién es tu dueño Dame lo que tú me puedas dar Corazón, que yo lo acepto Me basta por un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa, no me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Sabes lo que dicen por ahí Pobre ruiseñor, le han sometido Dicen que estoy loco por tu amor Y es verdad, loco perdido Y es verdad que a veces creo morir ¿Quién te crees que soy? Yo tengo celos Pero un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa, no Me basta con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo No me basta con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa, no Yo me basta con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Me basta con un poco de tu amor Con lo que hayas olvidado Con lo que hayas olvidado Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya me sufrí y lloré, todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir, amo y me amas Ya nunca más estaré, solo y triste otra vez El ayer, ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y con tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado, ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya lo olvidé 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 Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y con tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Qué feliz estoy Ya lo olvidé Ya lo olvidé Ya todo he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós Ya lo olvidé Ya lo olvidé Ya lo olvidé